Casas en Lijayacres, desde 49 mil dólares, tres cuartos, dos baños, dos garajes. Estas son las casas de sus sueños. Estas son las casas independientes. Casas de tres cuartos, dos baños, dos garajes. La casa que usted puede conseguir y comprar para usted y para su familia. Casas independientes, con un cuarto de acre, donde usted puede vivir muy tranquilo. Son casas que el banco le quitó a las personas. Casas que costaban 250 mil, 300 mil dólares. Y en este momento el banco la está vendiendo en 50, 60, 70 mil dólares. Un 30% de su valor real. Por eso es el momento de comprar una casa en Lijayacres, porque el banco la está rematando a 30% de su valor real. Una casa que costó hace cinco años 250 mil dólares. Ahora usted la consigue en 50, 60 mil dólares. Son casas muy nuevas. Casas que tienen tres, cuatro años de haberlas fabricado. Son casas para que casi usted las estrene. Son casas para que casi usted las estrene, en el saboés de la Florida. Nuevas, bonitas y baratas. Donde aquí nunca hace frío. Todo el año... Todo el año hace sol. Llame a Sergio Jaramillo 239-440-4104.